humanista mecenas y arzobispo con 37 años madrugador generoso culto y viajero cuentan que no era extraño verle sentado en una plaza de burchasot enseñando el catecismo a los niños que se reunían a su alrededor el 14 de enero recordamos a san juan de ribera arzobispo reformador y virrey de valencia